Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Verónica Sánchez Muñoz, soy médico especialista en medicina de la actividad física y deportiva del Centro de Nutrición y Obesidad del Centro Médico ABC. Y este video es para explicarles acerca de la importancia de realizar un correcto calentamiento. Probablemente algunos de ustedes estén utilizando alguna aplicación en casa para mantenerse activos o estén siguiendo algún video. Es importante que si este video o esta aplicación no cuenta con un calentamiento, ustedes incorporen esta sesión que vamos a hacer ahorita para correr los menores riesgos y obtener el máximo beneficio por hacer ejercicio. Un adecuado calentamiento involucra movilizaciones de cabeza a pies y aproximadamente debe tener una duración de 5 a 10 minutos. Posteriormente va seguido de algunos estiramientos dinámicos, no estiramientos estáticos. Ahorita vamos a notar algunas de las diferencias. Entonces, yo voy a hacer menos repeticiones por características del video, pero recuerda que tu adecuado calentamiento tiene que tener una duración entre 5 y 10 minutos. Vamos a empezar con movilizaciones de cabeza, arriba y abajo. Luego, llevar el mentón hacia el hombro. Oreja hacia el hombro. Hombros arriba y allá abajo, como si dijeras no sé. Adelante y atrás, como si le hicieras ponchita y extiendes los brazos, círculos de hombros hacia delante, círculos de hombros hacia atrás, flexionar y extender codos, círculos de muñecas en un sentido, en sentido contrario, flexionar y extender tronco. Si tienes problemas de espalda baja, recuerda realizar esto en un rango muy corto. Lateralizaciones, lado derecho, lado izquierdo, círculos en sentido de las manecillas del reloj y en sentido contrario. Marchar en tu lugar, círculos de cadera hacia afuera, hacia adentro, flexionar y extender rodillas procurando que no se hiperextiendan las mismas. Siempre déjalas con una leve semiflexión. Círculos de tobillos en sentido de las manecillas del reloj y en sentido contrario. Alternamos el pie. Recuerda que el objetivo de un adecuado calentamiento es elevar tu temperatura corporal, elevar tu frecuencia cardíaca y tu presión arterial. El objetivo es que no te lesiones y que estés preparado para realizar ejercicio. Toda articulación necesita que se empiece a circular el líquido sinovial para poder estar listos para el trabajo. Asimismo, te va a servir para preparar a los músculos y ligamentos y con este objetivo prevenir las lesiones. Después de realizar todas estas movilizaciones articulares, vienen los estiramientos dinámicos. Un ejemplo de estiramiento dinámico es hacer rotaciones del tronco. Abrazarte alternando el brazo que está arriba. Mover brazos arriba y abajo. Alternar tronco tratando de tocar la punta del pie. Subir y bajar tocando el piso. Tocar las puntas de tus pies. Comodando patadas. Hacer patadas hacia atrás. O las famosas caperuzas. Espero que este video te haya sido de utilidad. Y recuerda, el objetivo del ejercicio es que obtengas los máximos beneficios con los menores riesgos. Entonces, es importante que realices un adecuado calentamiento.